El DJ Andy Mix Suscríbete Vamos a comenzar de esta manera para que usted comience a bailar Y lo vamos a hacer de bajo hacia arriba Para que usted empiece a hacer música bailable para toda la gente que está presente Con nosotros, hoy en este gran programa Aquí comenzamos la salsa bonita Aquí comenzamos de bajo hacia arriba Aquí comenzamos la salsa bonita Aquí comenzamos la salsa bonita Toda la gente del sonido Super Giovanni Directos del Caribe me haitado Toda la banda Rumba Candela Ahí está Tatiana Viz El famoso Kiki del barrio La Pazona Con la dinamicia Bateso se acompaña Aquí se llama Saúl Amur Mira como dice Tan sabor Aquí iniciamos la salsa brillante Tan sabor Participación Colonia Guerrero Ahí está mi canalito Elanda Toda la banda El sonido Miami ¿Cómo se llama? Todos los infieles de la brecha Ahí está mi amigo Rodolfo y toda la banda Andan Miguel Hoy en casa con usted ven medio Aquí está Paranahí Participación Colonia Guerrero El famoso Piña Gorilla Para esperar a Jimmy de la Argentina Ya nos acompaña La iglesia de los huesos organizada Mira que bonito Teresillo Que bonito Teresillo por Marta Ahí está Paraná Para el latino el post Todos los blancos pensamos que se acompaña Aquí iniciamos bonito Sale bonito, sale Y aquí está Todo lo hizo en ese programa Y aquí está Toda la banda, Echos del Caribe Y aquí está Ahí está mi canal, el Vegas y el R Llegó la banda de la colonia panamericana Y aquí está Y el famoso Chava de Coyotes Estamos de la noche Ya no se acompañan Y el año de Y el año de Aquí iniciamos bonito Como dice, como dice Todas las bandas de sonido Como se llama Dequín discoteño Hay la para mi niña Irene Pérez Marielito, mi canal, Angelito Toda la comitiva de Coyotes Aquí está Como dice Como dice Como dice De parte de la ¿Cómo se llama? Se llama Bonita la historia Aquí iniciamos el tresillo Para irme Toda la gente de sonido Miami Mi canalito Mario El pequeño Andy Ale bonito Aquí iniciamos Y aquí estamos Todo dice en ese Mira que bonito Mira que bonito Como dice Mira que bonito Aquí iniciamos Aquí iniciamos El famoso Ardillante y toda la comitiva Salve morita Aquí iniciamos Hoy en apoyo a Cistlani Todo el partido PES Participación Colonia Guerrero Y aquí estamos Ándale 990 Y aquí estamos Como dice Aquí comenzamos Ya nos acompaña Mi canalito Nachito La magia del vinil Está presente con nosotros Salve morita Y aquí estamos Y aquí estamos Hoy vienen con la magia De los discos Y aquí estamos Siempre buena música Aquí iniciamos Y aquí estamos Buenas tardes Como dice Como dice Como dice Ya aquí estamos Mira que bonito Tres Que bonito Tres Próximamente De cariño En el tsunami Allá nos vemos Conte aquí Disco 3 Mi canalito Dolby y Anthony Toma la magia Y aquí estamos Mira que estamos Y aquí estamos Y aquí estamos Sonido sobre el bar Toma la comida Y aquí estamos Para todos Para todos Mi canalito Jairo Salve morita Ya te vi Quimera Desde TV Azteca Nos acompaña Salve morita Salve morita Apenas iniciamos Ya aquí estamos Todo listo Participación Caribe Ahí está lavado Del auto lavado Colonia Guerrero Jura 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 México Jura 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 Toda la banda de la Colonia Guerrero Hoy está presente con los otros La banda de Serena ¡Sale bonito! ¡Mira que ya está! Ahí está mi canalito ¡Vamos a comprar! ¡Mira que ya está! ¡Agoniza, boriza! ¡Agonzalo! ¡Sale! Continuamos adelante en esta gran ocasión Donde apenas iniciamos Labor musical, participación Colonia Guerrero, México En este bonito programa DJ Andi Mix Suscríbete DJ Andi Mix Suscríbete